que no es lo mismo que cantar y adorar muévete montaña cuando escuchamos muévete montaña a veces pensamos en la montaña de Charleston la montaña de Red Rock a veces la montaña está aquí muévete montaña muévete montaña muévete montaña al lado de los que viven bendito sea Dios vamos a cantar otra alabanza antes de cantar otra alabanza quiero compartir algo y esto va para todos aquí pero para nuestros compatriotas mexicanos en la iglesia en Hidalgo que viva Hidalgo el esposo de mi hija es mexicano que viva México que me cuida mi hijo nosotros vamos a estar bien pronto comprándole un suministro de Biblias para hacérselo llegar de buena Biblia hacérselo llegar allá a México a la ciudad de Hidalgo y y a veces muchas veces cuando la persona no ha leído una Biblia jamás en su vida y la lee no sabe por dónde empezar a dónde empiezo qué hago no entiendo escúcheme eso es para los que estamos aquí para los que están en Hidalgo y si está la familia de nuestra hermana ahora en Chihuahua para esto es para todos nosotros les recomiendo con todo el respeto que empiece por los evangelios por el libro de Mateo cuando usted lea el libro de Mateo en adelante le va a parecer le va a dar la impresión que está diciendo lo mismo pero no es el caso le explico por qué antes de usted leer la palabra haga como hace Julio el hijo de Doña Patricia usted le ora al Señor padre revelate a mi vida no importa cuántas veces la he elegido a través de los años y usted va a ver en el libro de Mateo que el libro de Mateo habla sobre el reino de Dios la palabra reino de Dios aparece en el libro de Mateo 55 veces Mateo era un empleado del imperio romano en el evangelio de Marcos que es ese el que sigue Jesucristo es narrado como el siervo de Dios en el libro de Lucas que es el libro que le sigue Lucas Jesucristo es narrado como el hijo del hombre después un tema libro de Juan y en Juan Jesucristo es narrado como Dios ¿cuál es? o es hijo o es siervo o es el hijo del hombre o es Dios la contestación es es la cuatro eres el hijo de Dios eres siervo eres el hijo del hombre y eres Dios la bendición no es suya por recibir la Biblia la bendición es nuestra por poder enviar la Biblia amén amén Dios es fiel amén que alabanza vamos a tratar mi amado Héctor la interparta orgullo de Cuba amarte sola amarte sola amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor mostrar un tiempo atrás Señor y no mirar atrás amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscarlo ante tu alba, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Buscarlo ante tu alba, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor